La Secretaría de Educación Departamental y el Programa de Alimentación Escolar PAE terminarán esta semana de la entrega de la atracción de preparar en casa. Faltan algunas escuelas del área rural. Sí, señor, se ha venido trabajando desde el mismo 20 de abril con la logística y pues ya prácticamente podemos dar un parte de que se está terminando esta primera etapa. Quedan los sectores donde han habido pronto dificultades de acceso, pero igual ya está todo organizado para hacer estas entregas. Y adicionalmente ya se le envió también un oficio al ministerio solicitando autorización si se debe o para que ellos nos digan si para el siguiente mes se va a volver a entregar para empezar a organizar todo el tema logístico desde ahorita. Según el Secretario de Educación Departamental, William Arevalo, solo se está entregando para 20 días. Son 20 días de clase donde se supone que los niños van a estar estudiando, como si estuvieran en el colegio. Y terminado eso, nosotros con tiempo estamos planeando para que ir solicitándole al ministerio y nos va a autorizar para empezar desde ahorita a organizar la segunda entrega. Y gracias a Dios nos fue muy bien en esta entrega, se llegó al personal que se requiere. Tenemos algunos, por ejemplo, por refocalización, que se han cambiado de residencia o algo, ya son datos mínimos. El funcionario manifestó que la gobernación de Arauca le correspondió solo el área rural del departamento. Solo la parte rural, sí, y las dos sedes que tienen jornada única aquí en Arauca. El resto, ya por la parte de las cabeceras municipales, lo hacen los alcaldes también con los programas que ya han venido implementando desde el principio de año. El fin de semana se estaría cumpliendo con un 100% de la entrega de las raciones a los estudiantes. Sí, es probable que ya esa es la intención de hacer, si no pasa nada anormal o de pronto alguna situación especial, pero ya está todo terminando de la entrega completamente. La entrega de la ración del programa de alimentación escolar PAE es la primera etapa por causa de la pandemia del COVID-19.